En el Día Internacional de la Mujer, el reconocimiento de los hombres del Servicio Nacional de Fronteras para con esa persona que con su dulzura, los dones que Dios le ha dado y su capacidad profesional inserta una nueva dinámica al servicio policial en las áreas de difícil acceso y las áreas fronterizas. Reconocemos el día de hoy el aporte significativo y clave que la mujer ha dado al desarrollo de las capacidades y potencialidades del Servicio Nacional de Fronteras. Pero también reconocemos a las demás profesionales que no son uniformadas, pero que también aportan con sus capacidades la oportunidad de poder acercar mucho más al ciudadano a un servicio mucho más proactivo, mucho más solidario, mucho más participativo, pero que también piensa en un valor agregado a esa persona a la que nos debemos, la ciudadanía. Así que, para todas, nuestro reconocimiento, la oportunidad de poder reafirmar nuestro compromiso, de seguir apoyando su desarrollo continuo, su desarrollo de carrera y la oportunidad de que se respeten sus valores, se respeten sus derechos y también las oportunidades de poder seguir escalando y desarrollándose dentro de una carrera que las integra porque las necesita. Dios las bendiga y que tengan un buen día.